Este sábado se realiza en nuestra ciudad el Pre-Festival, donde cantantes y músicos locales y regionales buscan su lugar en el Pre-Festival Miguel Benítez. Totalmente gratuito y en Plaza Independencia, vení con tu familia a disfrutar de un excelente espectáculo. Vas a contar además con un excelente servicio de cantina. Trae tu sillón y venía a alentar a tu músico favorito. Te esperamos este sábado a partir de las 20 y 30 horas en la explanada de Plaza Independencia. Pre-Festival Miguel Benítez. Invita Municipalidad de San José de Feliciano.